Tu mano y mi mano se unirán Un canto de hermanos sonará Saquemos del alma la alegría Que llena de fuerza el nuevo día Amemos la patria con valor Llevemos al mundo una ilusión Que se necesita cada instante Miremos confiados adelante Canta, canta Para una nueva alborada Tú eres parte Del hogar Nueva Granada Vive, lucha Para encontrar la verdad Con tu entrega Hallarás felicidad Hoy todos sabemos que vivir En un gran secreto compartir En nuestro camino es ese norte Así formaremos horizonte Nuestro sentimiento es gratitud Es paz, entusiasmo y juventud Dejemos la huella en el futuro Forjando los pasos más seguros Canta, canta Canta, canta Para una nueva alborada Tú eres parte Del hogar Nueva Granada Tú eres parte Tú eres parte Llevemos al mundo una ilusión Para encontrar la verdad Con tu entrega Hallarás felicidad Canta, canta Canta, canta Canta, canta Para una nueva alborada Tú eres parte Del hogar Nueva Granada Del hogar Nueva Granada Tú eres parte Del hogar Nueva Granada Con tu entrega Con tu entrega Con tu entrega Hallarás felicidad Canta, canta Canta, canta Para una nueva alborada Tú eres parte Del hogar Nueva Granada Con tu entrega Llevemos al mundo una ilusión Canta, canta 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 Gracias.